En nombre del Departamento Rural de ABC Color, queremos agradecerles la gran demanda que hay de este trabajo tan lindo de recopilación que se hicieron sobre agricultura y ganadería de precisión. Es un material que está disponible en todas las regionales del país y además, si usted no lo necesita, en cualquier lugar del mundo, solicitenos a rural.abc.com.py. Este es un material que se puede utilizar tanto en el teléfono, también en la tablet o si no, automáticamente en la computadora. Ahí van a tener un material muy lindo sobre agricultura y ganadería de precisión. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py o llamarnos al 4151502 que con gusto les responderemos. Hoy vamos a hablar de cítricos. Y es bueno tener información de gente que sabe mucho del tema. El agrónomo Gilberto Chávez, que es un especialista en fruticultura, y nos dice que en la producción de limón se llegó a 14.800 toneladas, en la superficie de 750 hectáreas. También nos dijo que la naranja se produce en 12.600 hectáreas y 38.200 toneladas en 800 hectáreas de cultivo. Vemos que hay mucha producción de naranja, limón, mandarina. No puse pomelo por algo muy importante, porque estos son los productos que más se comercializan. Generalmente los cítricos tienen orígenes muy especiales. La naranja se conoce de hace 3.000 años. Pero, ¿cómo se elige una naranja? Fíjense ustedes. Personalmente les recomiendo aquellas naranjas que tienen, estos no son problemas de enfermedad. Estas son naranjas que dan la característica de dulzor. La naranja tiene que ser firme. Pero, cuando hablamos de naranja, ¿qué consumimos de la naranja y para qué sirve? Bueno, depende. Depende cómo uno va a consumir la naranja. Se recomienda pelar la naranja. Algunos lo hacen de un solo tiro y van sacando la cáscara. Bien, acá viene el punto fundamental. ¿Cuál es la profundidad de la cáscara? Porque esto que está acá, si ustedes lo consumen, es muy importante para aumentar la cantidad de fibra en el alimento. En cambio, si ustedes pelan la naranja a profundidades mayores, van a sacar esa parte blanca y esa parte blanca ya no va a servir como estímulo para que el aparato digestivo tenga una mayor acción. También se dice que ayuda a combatir el cáncer de colon. Entonces, ¿qué es lo que hago? Depende de cómo uno quiera pelar. O muy fino, muy cerca de los gajos o muy lejos. La cáscara no se debe tirar. Tiene muchas utilidades. Algunos prefieren, para consumir la naranja, hacer esto y sacarle la parte que tiene mucha pectina y solamente consumir lo que son los gajos. O sea, depende de lo que uno quiera de obtener de la naranja. La naranja tiene muchas propiedades nutricionales. Entre ellas, la vitamina C. Pero la naranja no es la reina de las frutas que tiene vitamina C. Porque hay otras, como la frutilla, como la acerola, que tienen muchas más vitamina C que la naranja. La naranja se puede consumir fresca. Cuanto más fresca se consuma, mejor. Si ustedes hacen jugo de naranja, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Una vez hecho el jugo, se debe después, si no se consume en el momento, llevarlo a la heladera. Porque si no, se va oxidando y va perdiendo la concentración de vitamina C, que es lo importante. No confundan el ácido cítrico con la vitamina C. La cáscara se puede secar. Y una vez seca la cáscara, se puede utilizar para hacer té o si no, para hacer jugo. Una vez que está seca la cáscara, se pone agua, se hace jugo y queda un jugo exquisito. Y si no, hay otras personas que juntan la cáscara de la naranja con la cáscara de la manzana y hacen una excelente compota. Por eso les recomendamos que consumir cítricos es muy importante, mínimo uno al día, para mantener algo fundamental, que es la dosis de vitamina C. Que no cura los resfriados, pero ayuda a las defensas y aumenta las defensas a través de los estimulantes que tenemos para defender el organismo. ¿Cuántas oportunidades vemos que tiene el Paraguay? Y cada vez mayores, grandes oportunidades. Por eso es que ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro. Y vemos cómo se industrializan las cosas que se producen en el campo. Algo muy bueno, con una calidad excelente. Por eso les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 50 de Personal TV, canal 10 Claro TV y canal 10 de Copaco TV. También estamos con todas las cable operadoras del interior del país. Además llegamos a todo el mundo a través de la señal de internet ingresando a www.abc.com.py como también en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.